¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y aquí qué onda? ¿No digas que están los chefes otra vez? ¿O qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer aquí ahora? ¿Me tengo que subir a la pila de platos otra vez? ¡Híjole! ¡Híjole! ¿Qué puedo hacer? No sé qué hacer... No sé qué hacer... Es que me tengo que subir que era la pila de... ¿No me ven? ¿Vean eso? ¡Ah! Tengo que seguir lidiando con estos vatos... ¿Vean? ¿Qué onda? 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 Tengo que subir aquí Sube No Me comen esos cochinos gordos Al menos no me he dado cuenta Que acá abajo hay un hueco Pero tengo que mover esta cosa ¿Qué le pasó? ¿Qué le hizo al gnomo? Ah, tengo que lanzar hacia el calcetín, ¿no? Lo tengo que aventar hacia el calcetín Esta la voy a lanzar por allá lejos Ven para acá, gnomo ¿Tengo que bajar el calcetín? Ven para acá, gnomo No sé, ¿qué tengo que hacer ahora? Oye, oye, oye No, me agarró Tengo que caminar Entre todos estos vatos Hacia acá, vean No, ya había trepado hasta allá arriba ¿Pero por qué no trepa hasta allá? No, no Ahí está ya Ya pude trepar Sube ¿Es lo que tenía que hacer? Ok Ok, aquí hay más gordos comiendo ¿What? ¿Tengo que pasar entre estos vatos? No digan No quepo abajo Vean eso La roña No, me caí ¿Cómo roñas le corren a esos malditos gordos? Ah, ahí está Ay, aquí hay más No me digan eso Ah, ahí, 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 ahí No más ¿Cómo le corren? Ñenguele Ah Nel, gordo Nel ¿No puedo saltar de arriba de él? Ñenguele Ah, la roña ¿Paso por ahí? Sí, sí paso Híjole Híjole ¿Dónde no vaya a salir el maldito? No, ma ¿Otra vez? ¡Huyel! ¡Cobarde! Ya me mataron No digan ¿Y ahora hacia dónde tengo que ir? No, otra vez Los malditos chef No, no tengo ni idea ¿Hacia dónde tengo que ir, amigos? ¡Ni idea! ¿Aquí? ¿A dónde va? ¿Qué tengo que hacer ahora aquí? ¿Tengo que romper el cristal? No creo, ¿eh? Ay, sí Sí, tengo que hacer esto Ah Ah, tengo que subir por acá Sube Ok Sube Ay, ten cuidado, niña Ten cuidado, Addy Uy, uy, uy Oh No Me tengo que ir al elevador Me iré Me iré Este Pero córrele, niña Te lo pido No digan No puede ser que le corran más a estos vatos que yo Ay 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 Malditos puercos No Correle Brincañénguele Ah, no Me atraparon No digan Es una estampida de gordos No lo puedo creer No lo puedo creer Correle 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 Uy Le brinca ¿Qué onda? No Ne Corre Corre, niña Corre, niña De la vida Ay Pero brinca Oh ¿Qué onda con esto? Pasa para acá Me llevo un gnomo Otra vez le duele el estómago No, Addy Tienes que comer Cómete lo que encuentres No importáis Come Corre, Addy No Está teniendo dolores de estómago No No ha comido, Addy Creería, niña Se llama Sig, Sig Algo así Pero yo le quise poner así Ahí está Cómete una salchicha El gnomo Te está dando salchicha Acéptasela Cómetela No No ¿Por qué te comes Al gnomo? Era la salchicha Niña No era Al gnomo ¿Por qué eres malvada? Era la salchicha No al gnomo El gnomo Te está dando de comer Me voy a subir What the fuck ¿Qué es eso? Algo tengo que hacer aquí ¿Pero qué? Algo tengo que hacer por acá A ver No ¿Qué tengo que hacer aquí ahora? Ah Tengo que aventar El este hacia el botón ¿Verdad? Sí Donde Espero que no venga la vieja esa Porque si no ya bailé A ver A ver A ver si dónde nos lleva ahora Ni idea Dónde esté A ver Ay ok Oh Hay una puerta Con candado Oh Ahí se oye el ruido No No Má Yo creo que hago Me va a atrapar Si le hago ruido Ni idea Qué tengo que hacer No digan ¿Qué onda con esta cosa ahora? ¿Será que tengo que pasar atrás de ella Sin que le haga ruido? A ver ¿Qué onda con eso? Eh ¿Aquí qué tengo que buscar? ¿Qué tengo que hacer aquí? Voy a venir para acá ¿No vino? ¿Qué pasó? Ay ¿Se fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué tengo que encontrar aquí? Amigo, estoy tan ciego que no me di cuenta que aquí está la llave tirada en el jarrón y no la había visto, o sea, what the fuck ¿Toy tan ciego, neta? Ok, entonces ya tengo que irme para abrir la puerta que estaba con candado La vieja se fue de aquí, no estalla No te cierres La llave la ocupo acá A ver Oh, la ruña No, what the fuck ¿Qué tengo que hacer aquí? No amigos, creo que hasta aquí la voy a dejar Sí amigos, hasta aquí voy a dejar el video porque siento que ya me tardé Sí amigos, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy Espero que les haya gustado En el siguiente video voy a ver ¿Qué onda? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Quién es esa vieja? ¿Qué aparece ahora aquí? Porque no sé amigos, no sé qué tengo que hacer Así que en el siguiente video vamos a averiguar amigos Así que pues, si les gustó este video Dejen su like Suscríbanse al canal Y nos vemos en el siguiente video Chao, chao Chao, chao 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 Chao